por favor Un transexual protagonista por primera vez portada de Playboy en Alemania Ok, tenía que hacer en Alemania Te platico una cosa, resulta que a los, abro comillas heterosexuales, cierro comillas heterosexuales Escuchan mucho las trans Sí Trans, entonces hicieron muy bien, perfectamente, felicidades Playboy, muy bien Sí, pero, ¿sabes dónde también nos chiflan las trans? Bueno, ya lo dije, ¿nos chiflan las trans? En México Nos chiflan las trans en México, claro Si sacan Playboy México, no sé si todavía exista Reproducen esas fotos de la trans alemana, ¿se va a vender? Ah, pero ¿qué creen? Pero aquí no lo dicen No, pero aquí no lo dicen Si todos los que están ahí en las colas, este, esperando ser despachados por las trans En las distintas zonas, me imagino de tolerancia que tiene la Ciudad de México Son casados, y no creo que le cuentan a la esposa Fíjate que me chenté una mujer con antena, ¿no? No, si nos llegas a entrevistar Oiga, señor, ¿usted quién es? No, pues usted se va a voltear No, no, te dice, maldito maricón, desgraciado ¿Cómo te atreves a acercarte con tu teléfono? A grabarme mi privacidad, me estás discriminando Ok, siguiente nota, vámonos